Bueno, pues tenemos una gran cartelera, la verdad es que Navidad es una fecha muy bonita que aprovechamos para disfrutar con nuestros seres queridos y es por eso que nosotros aquí en Zócalo y en la Matroplaza y en los callejones decidimos hacer muchísimas actividades que proponemos para que las familias puedan acercarse a esta zona de nuestro histórico que disfrutemos un rato en familia con nuestros seres queridos y algo muy importante que son actividades totalmente gratuitas. ¿La seguridad se encuentra garantizada? Así es, la seguridad se encuentra garantizada, vamos a tener el operativo de seguridad a partir de Guadalupe Reyes, que es lo que normalmente se hace, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando en la seguridad constantemente desde ya seguimos trabajando y todavía vamos a reforzarla más con el operativo Guadalupe Reyes. ¿Y el alcance está con el cliente? ¿De más rato llegan los niños de la ciudad? Así es, llegan al rato en la tarde, están muy emocionados, las familias están muy emocionadas de que sus niños llegan y bueno, es un viaje muy malvencido por todo ese esfuerzo que ellos dedican todos los días y que están muy contentos ya de regresar y estoy segura que nunca No, 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 no. En la que podamos darle la oportunidad a todas las personas y a todos. Alcaldesa, el viernes se inició un recorrido con un centro histórico caracterizado. Así es. ¿Qué nos podría comentar cuándo se van a realizar estos recorridos? Bueno, estos recorridos son muy bonitos, van a través de los callejones, van pasando por los callejones y por las zonas del centro histórico. Es algo que nosotros lo empezamos este fin de semana como un programa que lo tos. Estuvo muy bonitos, alrededor de 300 personas que estuvieron participando. Y bueno, se cuentan leyendas, se cuentan historias del Veracruz antiguo. Y también va caracterizado a la persona que está contando esta leyenda. En este caso, el fin de semana fue un pirata. Y bueno, pues creo que a la gente le ha gustado. Eso también es una oferta que nosotros estamos haciendo para reactivar la zona del centro histórico. No nada más con los turistas, sino con los locales. La verdad es que muchas veces uno como local no hace ese tipo de experiencia. Y creo que también vale la pena que nosotros podamos hacer algo así. Y disfrutar de nuestros callejones tan bonitos que tenemos aquí en Veracruz. Pero escuchando leyendas, historias del Veracruz de ayer. ¿Van a continuar estos recorridos? Y los vamos a continuar, sobre todo en este mes de diciembre. Que seguro vamos a tener mucho turismo. Vamos a estar presentes y vamos a continuar. ¿Qué día son? ¿Qué día son? Viernes y cábalos. A partir de las 7 a las 8 de la noche. Hasta el 17 de diciembre. ¿Cuál es el punto de partida? El callejón de Miranda. ¿Estas actividades, al igual que los que tuvimos que estar haciendo, todos los de Navidad son completamente gratuitas? Así es, son totalmente gratuitas. Eso es algo muy importante y hay que decirle a las familias. Todo lo que vamos a estar realizando ahora en el 17 de diciembre son actividades totalmente gratuitas. Y lo que queremos es que las familias puedan salir a disfrutar su ciudad sin tener que hacer tanto gasto. Y luego somos una familia de 5 o 6 personas, pues terminamos gastando muchísimo en cambio. Así que pueden venir al Zócalo, va a estar la Villa Navideña, va a estar Santa Claus, vamos a tener el árbol, vamos a tener actividades con unos duendes que van a estar maquillando a los niños. En el Museo de la Ciudad vamos a tener también un taller de piñatas. En fin, vamos a tener una serie de actividades que son totalmente gratuitas y es para que las familias puedan disfrutar de estas fechas tan bonitas. y pues que puedan usar el dinero para otros temas, para regalos en Navidad. ¿Y que ya eran necesarios después de estos años acortizados en el tema de salud? Así es, ya eran muy necesarios. Yo creo que después de estos dos años que tuvimos todos en el tema de la pandemia, que afectó tanto la economía como también que pudiéramos salir a la calle, bueno, es momento de invitar a la ciudadanía a que salga, que se divierta, que disfrute otra vez su ciudad. Y bueno, pues eso es lo que le da vida a la ciudad, a su propia gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.